Continuamos con nuestra ceremonia de graduación. Se dice que la canción es sin duda la composición musical más popular de todos los tiempos y culturas. ¿Por qué? Porque lo único que se necesita es la voz humana, con o sin acompañamiento musical. En esta oportunidad tenemos a la alumna Romina Cavieces Moreno, quien nos va a interpretar la canción Gracias. ¿La escuchamos?